Estoy borracha de puro sentimiento Tengo un aburrimiento difícil de explicar Estoy borracha y no me da vergüenza Yo sé que es una ofensa mi falta de moral No solo el hombre tiene derecho a un trago Yo bebo porque trato también de disipar Tengo una herida de esas que duelen tanto Por eso en la bebida la quiero mitigar Estoy borracha y más quisiera estarlo A ver si finalmente acabo de olvidar Te compadezco Bebe todo licor que tú quieras Cuando alguien se emborracha de esa manera Es porque lo está consumiendo una terrible pena Pobrecita, sigue bebiendo Quizás puedas mitigar tu dolor Estoy borracha de puro sentimiento Tengo un aburrimiento difícil de explicar Estoy borracha y no me da vergüenza Yo sé que es una ofensa mi falta de moral No solo el hombre tiene derecho a un trago Yo bebo porque trato también de disipar Tengo una herida de esas que duelen tanto Por eso en la bebida la quiero mitigar Estoy borracha y más quisiera estarlo A ver si finalmente acabo de olvidar Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.